Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos en un nuevo trofeo platino que hace tiempo Que no decía algo igual y es que Bueno, llevaba mucho tiempo sin sacar trofeos Por bueno, simplemente porque no tengo tiempo Y pues no puedo dedicar tanto tiempo a sacar Todos los trofeos, pero me he encontrado Con una sorpresa de juego Eh... ya veréis en los unboxings Pero, eh... compré el otro día Varios juegos por 2€ Nuevos, precintados, vale, que estaban ahí en una tienda De segunda mano, pero no eran de segunda mano Estaban precintados, no sé por qué, pero bueno Da igual, eh... la cosa es que estaban a 2€ Y traía todo el juego, con la banda sonora Con todo, y digo yo, joder, por 2€ Tío, es que está tirado, y dije pues Para colección, y resulta Que empecé a ver a ver de qué iban los juegos Y vi uno y, ostras Cyberpunk y no sé qué, el estilo Y digo, ostras, Cyberpunk Esto mola, ¿no? Además que tengo un hype Ya sabéis que es uno de mis estilos favoritos Eh... Géneros, por decirlo de una forma, género Bueno, no sé, más estilo yo creo Y empecé a jugarlo, es 2D Como estáis viendo en el fondo Es bastante simple en el sentido de Eh... jugablemente Simplemente hay conversaciones Tú puedes elegir cómo contestar esas conversaciones Hay combates, aunque los combates son un poquito Eh... torpes No es su punto fuerte Pero... pero bueno También, luego la evolución del personaje Hace que en el combate Vayas cogiendo soltura Y no sé, la evolución del personaje Es súper buena en el juego Y las habilidades que ganas y tal A mí me gusta muchísimo, no sé Me ha sorprendido mucho en muchos sentidos Eso sí, no esperéis un Cyberpunk 2077 Pero... Creo que si está por el precio que yo he comprado O incluso más caro, eh Pero me refiero que Es un juego que me ha dado Eh... unas 15-20 horitas Eh... buenas de... De despejarme De una historia bastante... Interesante Misiones secundarias bastante trabajadas Eh... no sé No sé A mí... Me ha sorprendido Me ha sorprendido Y por eso he sacado el platino Porque realmente me ha mantenido ahí enganchado Ya veis cuántas partidas de guardado tengo Para sacar los trofeos Los distintos trofeos Simplemente Eh... necesitaba otro Y... y bueno Eh... lo que tiene es que todo Bueno, muchos de los trofeos que de este juego Casi todos Son perdibles Y eso es una putada Porque ya sabéis que, bueno Eh... Yo prefiero jugar un juego tranquilamente Y después cuando termino Sacar los trofeos Pero bueno, si son perdibles Pues he intentado pues sacar todos Eh... lo más rápido posible Eh... bueno, lo más rápido no Sino que Eh... no he visto ninguna guía Pero... eh... He ido intentando completar todo Eh... lógicamente las misiones Me diréis Lógicamente Sí, porque Según que contestabas a ciertas personas Ciertas misiones No se abrían Otras tal Entonces Va mucho según en La decisión de conversaciones Que hace... que eliges ¿No? Entonces Me ha gustado Ha sido interesante Y ya os digo Eh... me ha sorprendido Porque lo compré Simplemente para tener ahí Y... Y me ha sorprendido muchísimo Y ya lo siento que esté en esta pantalla Es que estaba pensando A ver En qué pantalla Yo estaba en ese punto y tal En qué partida guardado Por eso estaba ahí Pensando en ese momento Y aquí Aparece el último El trofeo de todos Pero ya os digo Os animo Si todos estáis con el hype De Cyberpunk 2077 Es uno de los que Eh... Os animo a jugar Ahora voy a jugar Al Observer Que es también Cyberpunk Y... Y es más de Eh... Investigación Con terror Así como algo mezclado He visto algo Porque empecé a ver Un gameplay en Youtube De... No sé de quién fue De... De... De Richard O de Alex Cap O no sé de quién fue Alguno de estos Estuve viendo hace un tiempo Pero no lo... No lo acabé de ver Y... Y bueno Pues voy a jugarlo ahora Que tengo ganas Intentaré jugarlo en inglés Para... Pues de paso Practicar un poquito Y leer en inglés Muchos diálogos Ya que es un juego De muchos diálogos Pero... Pero bueno O sea Ya veremos Ya veremos Más que todo Intento aprovechar Para hacer toda la vez Ya que tengo que leer Pues en vez de leer un libro O leer lo que sea Pues leo diálogos De un juego Que ya sé que tiene Un montón de diálogos Entonces pues nada Ahí tenía que darle La cabeza con la pistola Que el control de las armas Es lo que menos me ha gustado Eh... Por eso siempre iba Con los puños y tal Y ahí veis el trofeo platino Que es el número 77 Ya... Que ya joder Hace tiempo que no se acaba Dentro de poco Tendréis otro platino Ya está a puntito Que... Que llevo trabajando En este platino Varios, varios meses Y... Y bueno Poquito más Ahí veis todos los trofeos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Recomendado el juego Si lo encontráis así Eh... Un precio módico Y... Poco más De verdad Os recomiendo muchísimo Jugar al juego Porque a mí por lo menos Me ha pegado una sorpresa De no esperar nada De repente a... A encantarme Así que nada Ya os digo Tiene fallos, eh No digo que no tenga fallos, eh Pero bueno Eso Sin más Un saludito a todos Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós